Además, Pemex es de los mexicanos y eso nos permite tener independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano. Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas del extranjero, no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero. Pero si nosotros producimos en México lo que consumimos, que es lo que tenemos que buscar siempre, nuestra independencia, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la producción de combustibles, producir en México lo que consumimos, porque además lo hecho en México, como se decía antes, está bien hecho. Producir en México significa dar trabajo a los mexicanos, producir en México significa bienestar para México. Entonces, es lo que se tiene que tomar en cuenta. Vamos, por eso, siempre a apoyar a Pemex. Ahora le estamos bajando los impuestos. Además, es de justicia. Durante décadas el presupuesto federal, el presupuesto público dependía de los ingresos que se obtenían por la venta de petróleo al extranjero. El 40 por ciento del presupuesto nacional dependía del petróleo, 40 por ciento. Pues con ese 40 por ciento, con ese presupuesto se hacían carreteras en todos lados, y los hospitales, y las escuelas, entonces, ¿cómo es que empiezan a destruir a Pemex y se les siga dejando sin apoyo cuando necesitamos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad? Y eso lo hacen en todo el mundo, protegen sus empresas estratégicas. Sólo estos insensatos corruptos apostaron a destruir a estas dos empresas, llegaron a decir que se estaba acabando con la gallina de los huevos de oro, pues sí, porque le estaban retorciendo el pescuezo de manera intencional para que no quedara nada. Pero esto viene de tiempo atrás, también volvemos a la historia. ¿Ustedes creen que todos aplaudieron cuando el general Cárdenas expropió el petróleo? No. No. Hubo una oposición conservadora. Y la participación de los medios también. Y los medios, claro, porque las empresas petroleras extranjeras eran hasta dueñas de periódicos. Entonces, siempre ha sido así. Y lo importante es que podamos resolver nuestras discrepancias, diferencias de manera pacífica mediante el diálogo, que haya debate y que haya respeto y que no haya violencia. Que no haya golpes de Estado, porque la derecha, el conservadurismo, cuando sienten que no pueden, yo creo que antes ya las cosas han cambiado, pero son muy violentos. Y por defender privilegios, son capaces de cualquier atrocidad. Ahora, afortunadamente, en nuestro país el cambio se está dando de manera pacífica, sin violencia. Y eso yo tengo que agradecerlo también a nuestros adversarios, de que no pasan de los artículos o de los comentarios en radio, en televisión, hagan un ejercicio de una semana de cómo están los medios. Ustedes son profesionales del periodismo. Vean si el periodismo que se tiene es objetivo, es profesional. Gracias. 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 Gracias.